En su primer informe ciudadano, el alcalde Aquiles Álvarez manifestó que Guayarte va a cerrar sus puertas para replanificar el concepto por el cual fue creado para un espacio para el arte, principalmente de los jóvenes y de las familias guayaquileñas y también ecuatorianas. Para analizar precisamente esto que ha generado polémica en las redes sociales, saludamos a Marcelo Galvez, él es gestor cultural y actualmente está en funciones de coordinador de artes escénicas de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Marcelo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buen día, buen día, Yoko. Qué gusto volver a estar por acá. Qué gusto, Marcelo, también. Bien, usted ha estado vinculado desde hace muchísimos años, su familia entera, su padre también, a lo que es las artes escénicas. Pero desde su punto de vista y con su experiencia, ¿qué hace falta para que en Guayaquil realmente despegue el arte y la cultura? Que nos dejen trabajar. ¿De qué forma? Disculpe lo anecdótico, pero en el 76, cuando nosotros iniciamos la propuesta de la creación del Teatro El Jugular, no existíamos. Los artistas teatrales no existíamos para las entidades públicas. Entonces, no se ignoraban. Era un tiempo feliz. Luego, cuando nos detectaron, empezaron a cobrarnos impuestos por realizar cosas que a nosotros no nos reportaban ingresos. De hecho, yo trabajé dos años sin cobrar absolutamente nada porque toda la plata era para lo que ustedes bien han puesto en el aviso de la entrevista, que es gestión cultural. La gestión cultural no la inventó ningún gobierno ni el Estado, sino nosotros, porque hemos sido los artistas desde el inicio de la República totalmente autogestionados. Luego vienen las políticas de Estado, que nunca han existido. No hay políticas de Estado ni del gobierno central ni de los gobiernos particulares, seccionales. Entonces, no existe ninguna regulación ni en cuanto a la apertura de las salas ni en cuanto al cierre de las salas. Entonces, el caso específico de Guayarte, yo tengo la esperanza de que sea realmente para remodelar y actualizar y fijar objetivos reales. Porque yo recuerdo que en el 2018, cuando creo que tenía muy poco tiempo deformada esta plaza, desapareció prácticamente el malecón del Salado, donde funcionaban tres salas de espectáculos, las tablas, la bota y el microteatro del malecón del Salado. Con el boom de la inauguración de Guayarte, vimos que no pasaba ni siquiera gente caminando por la plaza nuestra del malecón del Salado, a la que tuve acceso. Yo he trabajado casi en todas las salas del Ecuador. Entonces, en ese sentido, sí tengo mucha experiencia, digamos. Así es. Tengo mucha experiencia en la ejecución y en el maltrato consuetudinario que hemos recibido los artistas por parte de todos los poderes. Salvo la empresa privada, que en un tiempo tuvo la movilidad de auspiciarnos y que luego se dio esta ley, que luego se eliminó y que ahora está queriendo reimplantarse, pero con las trampas respectivas, de que las empresas que auspicien procesos o eventos culturales iban a tener una exención de impuestos. Eso desapareció. Entonces, en vez de dejarnos trabajar ignorándonos, empezaron a agravarnos con impuestos, a llenarnos de tasas y a fijarnos reglamentos o directrices prohibiéndonos la creación de salas. O sea, tú tienes que tener un área de construcción mínima, tienes que tener un parqueo mínimo y tienes que tener una serie de otras actividades. Marcelo, es una lástima que suceda esto porque al menos aquí en Guayarte también nació el concepto de pop-up, una salita realmente, relativamente pequeña. Creo que entraban apenas cuatro, cinco, seis personas. Pero igualmente, Marcelo, no se le da la difusión que corresponde a las actividades culturales. Y me consta porque tengo amistad con muchos actores, inclusive con usted mismo, Marcelo. Y hay qué hacer en Guayaquil. Hay mucho teatro en Guayaquil, buen teatro en Guayaquil. Sin embargo, la difusión también es muy escasa. Pocos conocieron esta sala de teatro en pop-up aquí precisamente en Guayarte, que prácticamente pasaba vacía. Entonces, por un lado la falta del apoyo estatal y por otro lado también municipal. Porque mira lo que pasó con las salas de teatro que usted menciona aquí en el malecón, aquí muy cercano del tenis club. Lastimosamente han perdido el interés. Incluso el tema de la falta de difusión también es muy importante, Marcelo. Una precisión. Pop-up no nace en Guayarte. Pop-up es un emprendimiento particular, muy bien administrado, exitoso y todavía existente en la calle Circunvalación y Ébanos. Curdeza Central. Superó la pandemia y sigue trabajando y tiene en este momento seis salas de microteatro trabajando paralelamente y han estrenado hace poco. De modo que el tema no es que Guayarte, o sea, que el microteatro en Guayarte no haya funcionado. El problema es que la mala administración de todo lo que tiene que ver con la cosa cultural en lo público tiene una característica muy particular y es que la plata que se pierde en un mal proyecto estatal o seccional se repone porque los impuestos siguen fluyendo. Si la empresa privada falla, quiebra. Pop-up no ha quebrado. Pop-up resistió la pandemia y sigue dándonos buen teatro en Mourdeza. El experimento de Guayarte tiene otras características y los motivos tienen que ver con cosas que nada tienen que ver, ni con la difusión, porque Pop-up fundó con una cuenta de Instagram y yo he tenido temporadas en las que tengo que votar gente con una sala de 30 personas, meto 45 personas y quieren entrar de pie. Marcelo, ahora, el alcalde pareciera que sí está dispuesto a escuchar propuestas. Ustedes quizás van a aprovechar este momento para presentarle, quizás hacer, por qué no, escuelas de teatro aquí en Guayaquil para que también genere interés por parte de los pequeñitos, también inclusive tantos adultos que quizás quisieran incursionar en estas actividades histriónicas y también, por qué no, hacer actividades al aire libre de teatro. Existen los proyectos y están ejecutándose desde hace más de 20 años y algunas novedades como las que usted sí creo que conoce como el Centro Valientes está funcionando desde hace más de dos años y nosotros estamos prestando servicios de terapias artísticas en batería, canto, guitarra, violín, órgano, teatro, a personas con todo tipo de discapacidad. Es decir, que el trabajo se está haciendo dentro de las limitaciones de presupuesto que hay, el trabajo se ha estado realizando. El problema es, para mí, el tema de la estructura de los aparatos que tendrían que servir a la cultura específicamente, en el caso particular mío, a la actividad teatral. Pero la utilización del teatro como medio para alcanzar a la comunidad está probada desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho campañas de concientización sobre el mal uso de las tarjetas de crédito, sobre los beneficios del areteo en el área rural, con el ganado vacuno, sobre prevención de salud desde el año 98 que tuvimos este niño tan fuerte. visitamos casi todo el área urbana de Guayaquil con presentaciones de teatro callejero en las que les indicamos a los chicos cómo preparar suero oral casero y dónde quedaban los centros de salud más cercanos. O sea, la utilización del recurso teatro, que siempre ha sido de un efecto positivo, más allá incluso de las expectativas, existe. No es que se va a inaugurar nada. Es lógico que toda escobita nueva pretenda barrer mejor y el hecho de que le corten la cabeza al rey saliente no se lo inventó la política ecuatoriana. Eso existe desde la Revolución Francesa, desde 1789. Mataron a María Antonieta y al rey, y luego murió también decapitado Robespierre, que fue el que mandó a matar a los otros. Eso de ahí trasciende el hecho cultural per se. La cultura debería estar totalmente desligada de la política. Lo que sí es cierto, Marcelo. Y no podemos decir es que ahora que viene Aquiles vamos a presentar proyectos. Los proyectos han estado presentados ante la Asamblea Nacional, ante el Ministerio de Cultura y Patrimonio y ante un montón de entidades. Y lo único que falta es que alguien desempolve todas esas cosas, como la Ley Orgánica de Cultura, que no sirve para nada, porque fue hecha entre gallos y medianoche. Nos estafaron a los artistas cuando nos llamaron a disquechulear la ley para que la corrijamos. Y después la vetaron tal cual la habían hecho los encargados de ese momento del gobierno. Marcelo, y también que haya una vinculación entre todas las entidades o quienes hacen el turismo en el país, principalmente en nuestra ciudad, por ejemplo, restaurantes, hoteles, asimismo agencias de viajes, que promuevan también las actividades culturales. Remontémonos a lo que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. Todos cuando van a Buenos Aires van a conocer la Biblioteca del Ateneo, porque son actividades que, al menos al turista, pues lo concentran en estas actividades turísticas. Quizás es el momento para que ustedes toquen las puertas e insistan de que estos proyectos no se queden en papeles, sino que también se los ejecuten. Todo momento es bueno y las instancias las hemos tocado siempre. O sea, es lo que quisiera que entendamos como ciudadanía. No hemos estado esperando que cambie el gobierno o que cambie el gobierno seccional para decir ahora por fin vamos a presentar propuestas. Las propuestas existen desde hace mucho tiempo. Podremos volver con esperanza a presentar lo mismo que hemos estado presentando durante 20, 30, 40 años. Algunas de las cosas que sí se han realizado, otras que se empezaron a realizar, que se hicieron más o menos bien al principio y que luego entraron en desidia, como lo que yo le indicaba de Guayarte. En 2018 nos llamaban para presentarnos allá y nos pagaban. Y ahora resulta que llaman a un empresario o a un representante para que convoque a los artistas gratis para presentarse allá. Yo lamento mucho que exista la posibilidad, porque tampoco es una realidad, que exista la posibilidad del cierre permanente de Guayarte. Todo en realidad es perfectible y sería necesario que cumpla los objetivos para los que fue hecho, que no sea un patio de comidas o un chupadero, sino que tenga realmente espacios culturales en donde se pueda presentar gente de teatro de todos los géneros. Yo lamento que se cierre un espacio en donde podría llegar a presentarse algún compañero. En 2018 se hacía, en 2019 también, y después eso fue decayendo hasta que eso en efecto es solamente un patio de comidas con dos frentes, uno a cada lado del salado. En ese sentido hay que revisarlo y hay que potenciarlo y ojalá que la persona que se encargue de eso tenga las luces suficientes para convocar a los artistas que ya no necesitamos tocar la puerta. Necesitamos que nos pateen porque estamos durmiendo en la puerta de los ministerios y de las entidades. Marcelo, en honor al tiempo tenemos que finalizar la entrevista. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Yoko. Un placer. Bien, este fue el diálogo junto a Marcelo Galvez quien es gestor cultural y actualmente en funciones de coordinador de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayarte.